Tú tienes un punto, 0-2 Una cosa, pero cojo los puntos que quieras No Coge punto pinchuito El menos uno No, el menos dos, el menos uno, el cero El uno, el dos, el tres Y el cuatro y el cinco Aquí es cero A ver, que para dibujarla bien Te preguntan si PQ es perpendicular a 2-3 PQ que sería Q-P Dicen si este es perpendicular a 2-3 ¿Qué hay que hacer para saber si son perpendiculares? ¿Qué hay que hacer para saber si es el producto escalar? ¿Qué me da igual como lo haya hecho? Que esto es una manera 1 por 2, 2 2 tercios por menos 3 menos 2 Da cero, son perpendiculares ¿Otra manera? ¿Haciendo el producto escalar? Claro No, no Vamos a ver Esa es una manera Y esto es lo mismo 1 por 2 Más 2 tercios por menos 3 El producto escalar 2-2, 0 Ya está Está cero ¿Sí?